El presidente Nayib Bukele ordenó el viernes 17 de abril la instalación de un cerco sanitario en el Puerto de la Libertad, con lo que por 48 horas nadie puede salir ni entrar al municipio. El cerco comenzó a las 8 de la noche con el traslado de varias unidades de la policía al lugar para guardar los accesos al municipio. Los habitantes tampoco podrán salir de sus casas ni siquiera con una causa justificada, a menos que se trate de emergencias de salud. En tales casos, la persona tendrá que ser escoltada por oficiales de la policía y salud. La restricción tendrá una duración de 48 horas y responde, según Bukele, a la negativa de las personas de acatar la cuarentena domiciliar obligada bajo la que se encuentra la totalidad del territorio de El Salvador.